Pretende el Secretario General del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, el Sucha, Eliezer Arguelles Borges, que el precio de las concesiones de placas de taxis lleguen a incrementarse hasta los 600 mil pesos y las rentas mensuales hasta los 4 mil 500, pues estaba depreciando el valor de las mismas en la anterior administración de este sindicato. Todas las placas de las rentas quedan homologadas a 4 mil 500, todas. Si tú no tienes quien te la rente, ven al sindicato y te la rentamos. ¿Qué es lo que queremos? Hoy queremos que haya una buena apreciación de las placas. Y esto también nos va a servir para que si van a dar más placas, se tenga que hacer un estudio socioeconómico para ver si verdaderamente la ciudadanía lo requiere. Tenemos que cuidar mucho esa parte. Otompe Blanco es uno de todos los lugares del Estado, de todo el Estado, que se ha cuidado la plaza de las concesiones. No estamos saturados. Dijo que esto lo harán a través de una estrategia en donde el socio, de no encontrar quien le pague esta cantidad, le otorgará la concesión al sindicato y este será el que le pague la cantidad mensual, pues lo que no se quiere es abaratar las mensualidades y por consiguiente el valor de estas concesiones, que llegaron a cotizarse hasta en 250 mil pesos. Hoy en día las placas de taxis están entre 450 y 400 mil pesos. ¿Pero cuando antes estaban en cuenta? Sí, antes costaban 600, llegaron a bajar hasta 280, entonces ahorita está subiendo, cuando usted llega a la Secretaría costaban 350, 300, hoy 450 te están pagando por una. Nosotros queremos volver a recuperar lo que estaba antes, a ver si podemos llegar a los 600 y la renta que se siga aguantando. Apuntó el Secretario General del Sucha que las concesiones actualmente cuestan 450 mil pesos y continúan incrementándose de manera mensual. Con imágenes de Marcel Martínez para Notivision Juan Pablo Hernández.